¡Trac, trac, trac, tranoche mexicana! ¡Trac, tranoche mexicana! El nuevo Zotiafam, Ixtlán, Oaxaca. El 15 y 16 de septiembre, desfila y verbena popular. Y para cerrar con broche de oro, el 207 aniversario de nuestra independencia de México. ¡Trapa y lazo! ¡Trapa y lazo! Por la banda Valle Dorado. ¡Trapa y lazo! Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, pues dejarle soy de gusto, pues no cualquiera se arriesga. Cuarto de milla la pista, cuarto de milla mi vida. Le gustó la vida recia, le gustó llegar primero. Banda Valle Dorado. ¡Valle Dorado! Tocando todos sus éxitos. Todos sus éxitos. Cortesía del Ciudadano. Noé Vázquez a la vez. Diego Beteta a la vez. Saulo a la vez Bautista. Y Junta Patriótica. ¡Asiste y diviértete!